Le agarré gusto al tequila cuando conocí la envidia La vi caminando con otro cabrón de la mano Y me fui a la primera cantina pa' ver si entre copas se ahogaban mis penas Y sentí que la sangre en mis venas servía de coraje al verla perdida Y lloré hasta que me cansé de llorar pues la neta la voy a extrañar Y allá está feliz con otro en mi lugar Y canté como loco hasta perder la voz las canciones que eran de los dos Ahora con él las voy a escuchar y va a ser él el amor Y yo aquí, ebrio en mi soledad Bien dicen que es hasta que se pierde un amor cuando se extraña más Y el dudar fue mi error, tenía oro y nunca aprecié su valor Y ahora quiero apostarle y no puedo por mi maldito ego Y lloré hasta que me cansé de llorar pues la neta la voy a extrañar Y allá está feliz con otro en mi lugar Y canté como loco hasta perder la voz las canciones que eran de los dos Ahora con él las voy a escuchar y va a ser él el amor Y lloré hasta que me cansé de llorar pues la neta la voy a extrañar Y allá está feliz con otro en mi lugar Y canté como loco hasta perder la voz las canciones que eran de los dos Ahora con él las voy a escuchar y va a ser él el amor Y yo aquí, ebrio en mi soledad